Ya sé que no hubo nadie que te dé lo que yo te doy Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que no estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también también Si no supiste más Ahora te pones marcha Yo no me sé muy bien esto, ¿verdad? No Alejate de mí No hay nada más que hablar Conmigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te doy Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que no estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también también Si no supiste más Ahora te pones marcha Si no supiste amarte Ahora te pones marcha Ya termina, ¿sabes?